Una cifra muy cercana a las 30 personas permanecen hoy privados de la libertad de Nurrao, los mismos que están a espera de una judicialización. Mientras esperan, deben permanecer en las instalaciones del comando de policía porque el establecimiento que sería habilitado como cárcel aún no se abre. A nosotros nos preocupa mucho eso. Desde el Consejo Municipal, la Mesa Directiva y algunos concejales hemos hecho consultas a la fuerza pública, hemos hecho visitas y hemos cerciorado que realmente hay un hacinamiento bastante fuerte. Lamentablemente, Nurrao no tiene dónde más ubicar a estas personas por las situaciones que se dieron. Pero sí siempre reiteramos en la comunicación asertiva con el comandante de policía que se les dé el mejor trato posible y que de la mejor forma intenten ubicar en otros lugares y adecuar otros espacios para que ellos no puedan estar en tanto hacinamiento. Hoy contamos con más de 30 personas que están ocupando este espacio que simplemente es para 6 o 8 personas. Realmente es muy preocupante esta situación porque no es solamente en Nurrao. Ya lo he dicho en varias oportunidades, es una situación caótica a nivel nacional, pero en el municipio de Nurrao se han tomado unas determinaciones por parte de la Administración Municipal de abrir un espacio, de nuevo abrir la cárcel municipal que fue cerrada años anteriores porque el contexto jurídico era diferente. Habían convenios con el INPEC, ahora ya no los hay, entonces se tiene la necesidad de abrir otra vez ese espacio. Pero abrir ese espacio es complicado porque requiere muchos elementos, requiere contratar, requiere que los guardianes se les suministren unas armas de dotación y que ellos tengan la capacidad de utilizar bien estas armas, entonces es complicado. Intentamos hablar con la Administración Municipal al respecto y no fue posible conocer su posición. Sin embargo, desde la personería y el Consejo Municipal sí hay preocupación ante la problemática y más cuando ya hay contratación de personas para vigilar y garantizar la seguridad de los capturados que por ahora se hace por parte de la policía porque hay vacíos en algunos procesos. Y reiteramos la solicitud a la Administración Municipal para que gestione lo más pronto posible y se puede abrir esta cárcel municipal que en eso puede tranquilizar o al menos alivianar la carga que tiene la policía municipal y el estrés que están las personas detenidas y que no es el lugar adecuado. Entonces, estamos muy pendientes de esta situación y precisamente me dirijo también al CETRA a revisar cómo, porque hay unos menores allí, entonces a ver cómo está funcionando la situación para hacer los requerimientos correspondientes. Es una preocupación constante. Muchas preguntas suscitan a través de este tema y últimamente algunas informaciones decían que iban a abrir pronto la cárcel, otros que ya no la van a abrir. Entonces, por esta razón, sin hacer juzgamiento, simplemente cumpliendo con nuestra labor para darle una respuesta clara a la comunidad, decidimos hacer este control político a la Secretaría de Gobierno quien es la encargada de realizar la apertura de la cárcel. La situación carcelaria en el país es un verdadero caos. Se suma a las innumerables problemáticas sociales, políticas, educativas y de orden público que llevaron a los ciudadanos a un paro nacional. No hay infraestructura, el hacinamiento es general y, como si fuera poco, casi nadie quiere asumir las responsabilidades o, si se quiere, la misma ley dilata los procesos. Recordemos que los municipios deben asumir los costos de alimentación, salud, aseo y la corresponsabilidad del cuidado de quienes están privados de la libertad.